bueno hoy vamos a aprender cómo se prepara el tinte para pestañas de la marca de q este tinte viene con activador y el tinte que viene en crema y listo entonces viene también con uno o dos anillitos donde puedes preparar tu mezcla bueno entonces destapamos el activador el tinte pues tomamos el anillo y sacamos una porción del tinte con este micro brush algunas clientas lo llaman de otra manera pero pues nosotros lo llamamos micro brush esto rinde muchísimo y sacamos una porción de pinte de pinte entonces básicamente con experiencia ya vas realizando cuánto tinte te gastas todo el tema y básicamente es mitad de tinte y mitad de activador este activador viene también en crema entonces aplicamos una gotica más o menos 50 y 50 y 50 y lo mezclamos si ustedes pueden dar cuenta el tinte es como como cafecito como negro realmente en la pestaña queda bien negro entonces lo que haces es devolverlo para mezclarlo bien y listo aquí realmente sobra tinte y esto alcanza para unas dos aplicaciones porque no se gasta mucho pero pues básicamente queríamos mostrarte cómo es el tema de la preparación entonces básicamente tienes aquí las pestañas ya pegadas y todo entonces lo aplicas de abajo hacia arriba siempre debes peinar las pestañas en esa dirección aplicando el tinte trata de no aplicarlo tan a la raíz más o menos de un milímetro o dos milímetros hacia arriba para qué no vaya a entrar el ojo y no vaya a arder recuerden que la mayoría de productos que tocan el ojo o algo así les puede generar un ardor a la cliente y pues bueno una incomodidad entonces tratemos de que no toque la piel o el ojo de la cliente listo entonces lo aplicas de esta manera lo dejas actuar durante cuatro minutos realmente no se no se necesita más tiempo y lo retiras con un pañito limpiando hacia arriba entonces algunas clientes nos preguntan bueno cuando lo aplico entonces te sugerimos que bueno primero pegas las pestañas luego aplicas el paso 1 el paso permanente que es el que huele a feo o tiene un olor particular lo limpias luego debes aplicar el paso 2 o neutralizante lo limpias y después de neutralizar ya puedes aplicar el tinte de las cuatro minutos lo limpias lo retiras y ya la mayoría de aquí traen paso 3 que es nutrición entonces básicamente nutre las pestañas después de haberlas pinturado de todo modo es un proceso químico entonces te queda una nutrición a la pestaña y por último algunos aquí traen un paso 4 removedor pues ya usas de repente más removedor como ya lo sabes hacer pero básicamente es eso puedes aplicar después del paso 2 y luego nutrir o nutrir y luego colocar el tinte pero pues nosotros tenemos que nutras después de aplicarlo de aplicarlo listo entonces usa microbrush que realmente es un es un material que no tiene mucho algodón ni nada entonces no vas a desperdiciar tanto producto pero igual si no tienes con un copito o botonete que le llamas también o realmente a tu creatividad a tu palito de naranja etcétera etcétera el tema es que puedes aplicar ese tinte que te den muchísimo más y realza mucho más el resultado de tu servicio listo entonces esa era la información que te quería ayudar el día de hoy te invitamos a compartir este video con una colega tuya o amiga que le puedes llegar a hacer